Ascender al grado inmediato superior al siguiente personal. Inspector Principal Capitán Yulstés Carlos al grado de subcomisario subcomandante. Inspector Teniente Chiar de Adrián al cargo de Inspector Principal Capitán. Y al Oficial Primero Bombero Superior Rey León Diego al grado de Oficial Mayor Subteniente. Hoy estamos aquí en este cuartel y podrán ver ustedes el nuevo equipamiento que tiene el cuartel y que tienen los bomberos de la ciudad. Las autobombas, los camiones, las camionetas de transporte, el equipamiento, los trajes estructurales. Bueno, un montón de herramientas que son importantísimas para que nuestros bomberos nos puedan cuidar mejor. Los verdaderos héroes son las personas de carne y hueso que todos los días, hombres y mujeres, arriesgan sus vidas. La ponen a disposición de los demás para salvarlos, para cuidarnos, para defendernos, como lo hicieron el 19 de enero todo este equipo del Grupo Especial de Rescate. Resumidamente fue un salto que se entrena. Realmente se practica este tipo de salto. No es nada que nos sorprenda. Pero por suerte el cálculo fue perfecto. El primero que saltó que fue Adrián. Le calculó perfecto la primera entrada al suicida. Y bueno, a raíz de eso ya salió toda la maniobra perfecta como tiene que salir. Por suerte se entró bien. La víctima ingresó al departamento. Y bueno, fui secundado por Rey León atrás y lo reducimos rápidamente. Gracias.